Soy Jorge Ceballos, piloto de escudería Telmex, y pues ya estamos a menos de una semana para el inicio de las actividades en el circuito de Spa, que va a ser mi primera fecha que corro con el campeonato de la Alps de la Fórmula Renault. Y pues en realidad llegamos muy motivados, venimos de un top 10, que fue mi primer top 10 en la categoría Fórmula Renault 2 litros, y calificada en la quinta posición, entonces venimos muy motivados, muy preparados. Tuve una semana de muchas actividades en Tijuana, en el cual me nombraron embajador turístico de Baja California también, entonces llegamos con mucho apoyo, y estoy seguro que vamos a poder trabajar muy fuerte para tener un buen resultado aquí en el circuito de Spa. Les agradezco a todos el apoyo, a escudería Telmex, Caliente Casinos, Baja California por el apoyo que me han dado, y vamos por todo. ¡Gracias!